Nosotros tuvimos algunas situaciones que no pudimos convertir y bueno, terminamos 0 a 0, pero sirve para, como decía recién, para ir agarrando ritmo a poquito y bueno, esperar al inicio del torneo. Era una dupla bien afianzada la tuya con Rolando García Guerreño, que se va a ir a Lanusto, parece indicar que no sigue en unión. Me imagino que vos lo vas a extrañar y también el equipo, ¿no? Sí, sí, obvio que es un jugador importante todavía, así que para nosotros. Pero bueno, ojalá que se le dé la posibilidad si es que así lo quiere y bueno, seguramente al que le toque lo hará de la mejor manera y bueno, esperemos que se pueda acomodar rápido. Ya te digo, nosotros hasta que no empiece el torneo, hasta que no toque el siluato del árbitro, no lo vamos a creer. Dijeron que empezaba el 3, era todo muy pronto porque hay que resolverse varias cosas, así que bueno, no sé si empezará, que no creo. Así que bueno, a esperar, a seguir esperando y a seguir trabajando y creo que tenemos un partido más, así que bueno, aprovechando eso.